Esta parte vamos a intentar rescatar en poco tiempo Porque ya estamos entrando en esa recta del concierto Donde usted, sobre todo los que ya conocen un poquito nuestro material Se pregunta, no ha cantado la que yo quiero Vamos a intentar quedarles bien Pero para esto, mi querido joven A mí me lo dijeron y te lo paso al costo porque sí funciona O sea, en el centro de tu Biblia hay un libro que se llama Proverbios Léelo Ni siquiera reza con él, léelo Y si te cuesta mucho leerlo Entonces simplemente, pues te metes a mi Facebook O a mi blog y todos los días vas a ver un pedazo del proverbio Y un audio para que lo escuches completo Se recomienda uno por día, nada más ¿Resultados? Sí, sí funciona Y funciona muy bien El chiste es, esta canción Cuando la compuse Pues no estaba tan viejo como para andar con semejantes frases Pero me di cuenta de que era un poco de sabiduría Que venía de otra parte Cada uno con su historia Cuenta por ahí en México Cuando te vas a comprar un auto Te dice, no te fijes en el año Fíjate en el kilometraje Entonces cada uno con su kilometraje Uno de los grandes descubrimientos de mi trabajo O mejor dicho, de mi relación con Dios Fue que Él respetara mi bohemia Yo casi estaba prejuiciado De que Dios llegaba a castrarnos en muchas cosas En algunos casos, algunos se dejan Pero no va por ahí Va más bien en el hecho de que Dios respeta lo que somos Nos dio la materia prima de lo que somos Y hay muchas cosas como artistas que son parte nuestras O como seres humanos Yo me di cuenta de que cuando no conocía a Dios Tenía una soledad que me acompañaba Que estaba ahí, que era muy intensa Y que de no haber conocido a Dios Pues otros artistas la llenan con otras cosas A ver si en medio salen Algunos no salen tan bien librados Yo cuando conocí a Dios Pensé que esa soledad se acababa Y no, se vive diferente La soledad creativa La soledad Cuando acaban algunas giras Y mi mujer me conoce muy bien en eso Llego a casa Hago saludos Estoy con toda la gente Pero luego paso a mi estudio Y ahí me quedo un rato Donde no hay guitarras No hay sonido No hay nada Hay una Una maravillosa y extraña soledad La quise meter en este repertorio De los 30 años Porque es una muy vieja amiga La quiero mucho Y reconoce dos cosas Una Viendo para atrás Siempre has estado ahí Aunque me sientas solo Porque a veces lo siento No significa que lo esté Porque no lo estoy Entonces te la paso al costo Cada uno con Con su historia Con su Caminar de todos los días Y no te sientas mal Cuando crees sentirte mal Dios, Dios no te abandona En ese momento El Salmo 23 Todo el mundo lo conoce El Señor es mi pastor Nada me falta Pero el Salmo 13 Casi nadie habla de él Dios donde estás Te me has escondido Mis lágrimas son mi alimento Y no me siento mal Triste Es del mismo David Y es el mismo Dios Al mirar hoy Hacia atrás Y mi vida Repasar De una cosa Puedo estar Bien seguro Nunca solo Estuve yo Siempre tu amor Me acompañó Siempre tu mano Me protegió Al mirar hoy Hacia atrás Y mil pruebas Recordarte De una cosa Puedo estar Bien seguro Todo fue Para mi bien Para aprender Que solo no estoy Que tú has compartido Mi soledad Y aunque a veces No te puedas sentir Yo siempre sabré Que estás junto a mí Que solo no estoy Que a mi lado estás Estás muy cerca Muy cerca de mí Y aunque a veces Estando solo Sin haber nadie más Pretenda llorar Yo quiero saber Yo quiero saber Que estás junto a mí Y que solo no estoy Era un chiquillo de 20 años Cuando compuse Pero las frases Permanece Al mirar hoy Hacia atrás Y mis lágrimas Limpiar De una cosa Puedo estar Inseguro Gracias a Dios De que aún Me falta más Por aprender Y por recorrer Y aunque a veces No te puedas sentir Yo siempre sabré Que estás junto a mí Que solo no estoy Que a mi lado estás Muy cerca Muy cerca de mí Y aunque a veces Estando solo Sin haber nadie más Pretenda llorar Yo quiero saber Que estás junto a mí Y que solo no estoy Yo quiero saber Señor Que estás junto a mí Y que solo No estoy Y que solo no estoy